Queridos Suscriptroles, este video es traído por GT Arcade, Creator Team y GT Arcade para todos ustedes. De Copa, ya tenemos fecha, bueno, no tenemos fecha, así dicho oficial llega el 31 de febrero, pero llega, de que llega, llega y es porque GT Arcade ya alargó esta imagen que vemos acá, claramente es una referencia más que clara, claramente más que clara. A su ikío de Copa, su ikío de Copa es oficial, va a ser el próximo banner, me animo a decirlo sin pelos en la lengua y sin titubear en el proceso. Viene con un texto alusivo aquí, fue publicado que como si fuera poco dice The Craterist Cloth, o sea la armadura de Craterist, la armadura de la Copa, así que voy a pasar a leerles lo que dice este texto alusivo, a traducirles lo siguiente, dice Cuenta la leyenda que en la era mitológica, hace mucho, mucho tiempo, la armadura de Craterist, la armadura de Copa, era usada por Atena para beber de ella. ¿Por qué usaba una armadura para beber agua? Pues vayas tú a saber, no importa, continuemos con este texto alusivo que dice lo siguiente. Una vez llena de agua, esta agua le otorgaba poderes divinos que podía curar las heridas y las enfermedades y proveer el futuro, adivinar el futuro o una cosa similar a esa. O sea, como que el agua le daba poderes divinos que curaban las heridas y le permitía ver el futuro. Y aquí abajo dice que es una citación de Saint Seiya Next Dimension, el mito de Hades, ya está, no tenemos más nada que decir, este es un comunicado muy sencillo, muy corto y al pie solamente para avisarles que ya está, posiblemente lo que estemos viendo acá en esta imagen, sea la constelación de Copa, posiblemente se la agregue, es más, la deberían agregar al juego porque no tiene una constelación que me parezca compatible como para tirar por ella. Así que posiblemente esta sea la constelación de Copa que se vea agregada al juego, no tenemos más información oficial al respecto, no hay más información oficial, extra oficial hay mucha, pero oficial esto es todo lo que hay. Vayan preparando sus gemas, vayan preparando todos sus recursos si es que van a decidir armarlo, pero para más pronto, para lo más cercano que viene, los que quieran invocarlo vayan preparando sus gemas, vayan viendo cómo van a hacer. Por supuesto vamos a hacer directo de invocación en cuanto llegue su Ikkyo de Copa, lo anuncio oficialmente en este momento, va a haber directo de invocación, directo de Timba, dicho coloquialmente por todos los queridos miembros y suscriptroles de este canal. Los que deseen pueden anotarse en la lista que estamos haciendo en Discord, entren a Discord, está en la descripción del video. Ahí se forma la lista, los que hacen all-in o tienen más cantidad de gemas, por supuesto que tienen prioridad que los que van a hacer 40 por día. Y luego de eso es por orden de llegada, o sea el que se anota primero va primero y así sucesivamente. Queridos suscriptroles también te voy a decir antes de finalizar o continuar con este video que ya hicimos una prueba de su Ikkyo de Copa, lo probamos para lo que está disponible que es Duelo Sagrado. Si no lo probaste en Duelo Sagrado te invito a que vayas a hacerlo todavía porque todavía está disponible amigo. Si no lo haces en este tiempo quizás no lo hagas nunca hasta que te salga en algún momento, pero ya sabemos que los banners cuando salen se mantienen exclusivos un buen tiempo, se mantienen limitados. La cámara está más chueca, ahí está. Así que hasta que esta unidad se ingrese al pool y salga de casualidad en algún lugar como diciendo Pop, oh me salió un sucio de copa, va a pasar un tiempo. Así que anda, probalo, fíjate si te gusta, termina de decidirte que tenés como una semana, casi una semana, para terminar de tomar la decisión si lo vas a invocar o no lo vas a invocar. Aclaro porque tampoco es un misterio y es una obviedad más bien dicho, el que va a seguir de este banner es Cardia de Scorpio, o sea no la semana siguiente, sino la próxima unidad nueva en salir luego de su Ikkyo de Copa va a ser Cardia de Scorpio. Así que también considera ese factor, seguramente va a haber un espacio de un mes entre uno y otro, tres semanas, un mes, eso nos va a permitir reincorporarnos un poco con nuestras gemas, volver a juntar más o menos algo que nos permita ahí. Y ahora sí, una parte donde te voy a dar un consejo, una recomendación más bien, si lo que vos querés es tratar de sacar a su Ikkyo de Copa, te voy a dar un consejo para facilitarte esta tarea. Te voy a hacer notorio algo que quizás no te diste cuenta, vamos a venir a Fiesta del Castillo y aquí vamos a ver donde están todos estos eventos de Fiesta del Castillo, vamos nosotros a bajar, a bajar, a bajar, vamos a buscar en particular, aquí está, Emporio de Gemas Astrales. Aquí es donde están los intercambios que se basan en gemas por otra cosa en cuestión. Nosotros vamos a ver que el primer intercambio que nos aparece, o al menos el primero que me aparece a mí y que ustedes también lo van a encontrar, es este que nos intercambia 40 gemas normales por 45 temporales. Si nosotros le damos un clic a las temporales, vamos a ver que esto dice que desaparecen en 7 días y la cuenta regresiva comienza a la medianoche del día en que se recibe. Este evento está hasta el 11 del 4 y según las especulaciones de fecha de su Ikkyo de Copa, él estaría llegando creo que el miércoles 13 del 4. Entonces si nosotros compramos más o menos por decirte el día 10 o el día 9, el día que te acordés de comprar estas gemas temporales, vas a poder utilizarlas también durante el banner de su Ikkyo de Copa. Va a ser una forma de ganar un poco más de gemas y si bien no son mucha la diferencia, 5 gemas más, 5 gemas menos, es algo que podés hacer con un simple clic y maximizar tus posibilidades de conseguir su Ikkyo de Copa. Recordá igual que para hacer esto tenés que tener ya el gato completo, no vayas a intercambiar por temporales sin haber terminado primero el gato o haber llegado a tu límite donde crees que ya no vas a subir otro paso. Porque una vez que las intercambias por temporales, las temporales no se usan en el gato. Ese es un consejo que te puedo dar y una llamada de atención podríamos decir por si no te habías dado cuenta de este pequeño, pequeño factor. Pero sí, eso es más o menos como viene la situación. Ya vamos a hacer de todas formas más adelante un análisis más detallado sobre lo que es esta invocación, si conviene o no conviene, en qué casos conviene, más o menos cuánto deberíamos gastar o deberíamos pelar por un Ikkyo de Copa según lo que nosotros juguemos. Pero lo vamos a hacer más adelante estando más cerca de esa fecha cuando llegue obviamente el anuncio oficial del banner. Pero el mejor consejo que te doy en este momento y te lo repito amigo, probalo, anda, anda al sagrado, jugate un par de partidas, probalo, paralo con cualquier cosa, no importa. Ya vas a descubrir qué hace, lee las habilidades, es muy fácil de entender y es un atacante, lo que más les gusta a ustedes, atacante. Cosas que atacan, que atacan, que atacan, los que más les gusta. ¿Será este un nuevo milanesa divina que luego de un par de semanas pasará al olvido? No lo sabemos. ¿O será acaso un canon de Géminis que va a perdurar en la eternidad como un atacante modelo? Tampoco lo sabemos. Lo único que puedo saber es que te puedo invitar a que te suscribas en este canal si te gustó este video. Deja un like también para apoyarlo. Y si quieres apoyar mi contenido utiliza mi tienda GT Arcade que está aquí abajo en la descripción del video. Mi tienda GT Arcade es una tienda donde puedes hacer tus compras del juego, compras de recursos y demás. Pero haciéndolo a través del link que está aquí abajo en mi tienda GT Arcade o utilizando mi código el cual es Galileo. Vas a estar apoyando mi contenido como creador de contenido. Nada más que decirte que también tengo un canal secundario y tengo Twitch donde hacemos otro contenido que no es Sensei Awakening. No hacemos nada de Sensei Awakening. Hacemos otros juegos. Si te interesa esto, por supuesto, solo si te interesa, te invito también a estar en la descripción del video. Que te suscribas al otro canal o me sigas en Twitch. Lo que vos prefieras y más te guste. Querido suscriptores, este fue un video así hecho bien rapidito para traer este a hypeante noticia. Espero que les haya gustado, espero que les haya servido y como siempre les digo, nosotros vamos a quedar hasta aquí. Pero nos vemos en el próximo video. Chau, chau.